Yo ya no puedo vivir sin mi celular Es que me acabo de cambiar a Unifon Y estoy feliz Encontré el celular que quería Hablo gratis con tres números Y lo mejor de todo es que las recargas Siempre me dan el doble de tiempo aire Siempre, no que otro día como los demás La verdad con Unifon Si ahorro y hablo